Preocupación en el área metropolitana, por supuesto alquiler de niños que son utilizados en la mendicidad. Ego ya es una de las obras más importantes de Pereira, sin embargo Aguas y Aguas afirmó que existen algunos riesgos. En el Consejo de Armenia se realizó cabildo abierto para analizar la situación de la EPA. En Deportes, Once Caldas logró victoria frente a América por la Copa Águila. Las notas de Elena. Y empezamos a hablar por el movimiento Dos Quebradas, si es posible. Vamos a conocer los perfiles de algunos de los candidatos. Germán Aguirre y Está Claro. Hoy está con nosotros en la sección Está Claro la secretaria de Salud de la Ciudad de Pereira, la doctora Diana Milena Castañeda Hernández. Bienvenidos, aquí estamos con ustedes en Mundo Visión Noticias para nuestra edición de hoy jueves primero del mes de agosto de este dos mil diecinueve con toda la información de nuestro eje cafetero. Y atención que se prenden las alarmas en la ciudad de Pereira por la noticia del alquiler de niños para la mendicidad en la capital risaraldense. En el departamento Orizaralda se prenden las alarmas, al parecer, por el alquiler de niños que son utilizados en la mendicidad. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, está realizando una serie de trabajos que son operativos realizados en Pereira, donde se pudo constatar que cuatro menores de edad de nacionalidad venezolana eran siendo alquilados para pedir ayudas económicas. El ICBF ya puso en conocimiento a la Fiscalía este hecho, mientras que la personería hace un llamado a la comunidad para que por favor no den dinero en las calles. Sin embargo, las autoridades iniciarán operativos de control en los semáforos de la ciudad para identificar a los menores que estarían siendo utilizados para la mendicidad. Un reciente estudio dio a conocer el riesgo que presenta el colector Ego ya en la zona céntrica de la ciudad de Pereira. El colector fue intervenido recientemente. Con una inversión que supera los 21 mil millones de pesos, la actual administración municipal inició en el 2018 la construcción de este colector, obra soportada por una novedosa tecnología, la cual ha hecho que la magnitud de los trabajos pase desapercibida para muchos ciudadanos. Para evitar excavaciones abiertas y todo el impacto que representarían en la movilidad y el comercio del centro de la ciudad, esta obra se construyó con el sistema túnel liner a profundidades de hasta 15 metros. Dicho sistema opera de la siguiente manera. Se excavan secciones de aproximadamente 90 centímetros de longitud, se ensambla una estructura en lámina conformando un túnel y posteriormente se instala dentro de este la tubería de dos metros de diámetro. El colector de Goyá se construyó utilizando tubería GRP de dos metros de diámetro, la cual se instala al interior de una tecnología sin zanja, túnel liner, la cual se va construyendo excavando secciones de 90 centímetros de longitud que se va ensamblando perimetralmente para conformar el túnel, al interior del cual se instala la tubería GRP. La tecnología GRP PAPCO permite, entre otros beneficios, ofrecer soluciones alternativas para el manejo de grandes caudales de agua, con aplicaciones tales como el almacenamiento temporal de las aguas lluvias y su paulatina entrega al alcantarillado pluvial para evitar sobrecarga la red en horas pico. En la Corporación Consejo de la Ciudad de Armenia se está analizando la situación de la EPA, la empresa y su futuro. En el Cabildo hicieron presencia masiva trabajadores de EPA y comunidad en general. Durante su intervención los participantes hablaron sobre la realidad de la empresa. Por su parte, desde la Junta Ciudadana se dieron a conocer una serie de situaciones que según ellos atentan contra el patrimonio de los armenios. La mala decisión que tomó el exalcalde Carlos Mario Álvarez y el gerente de Empresas Públicas de Armenia de ese entonces Carlos Alberto Hurtado, donde de una manera terca y sin estudios de factibilidad deciden trasladar el área comercial y el sitio de recaudo hacia el Centro Comercial Popular del Café. Desde que se trasladaron las cajas de EPA al Centro Comercial del Café han dejado de pagar 9.000 usuarios en las cajas propias. De acuerdo con Rodríguez, esta situación será puesta en conocimiento de las autoridades. Además, señaló que hay irregularidades en un convenio entre la Alcaldía y EPA para ejecutar el alumbrado navideño del año 2017 y que compromete a tres empresas más. Asimismo, se refirió al tema de la liquidación de la sociedad Acuaseo. Esa sociedad que está disuelta, hoy presuntamente liquidada porque no podemos afirmar eso, tiene pasivos por 26.000 millones y los activos solamente 13.000. ¿Qué quiere decir eso? Que la inversión de empresas públicas de Armenia, que fueron 1.250 millones, se perdió. El fantasma de un operador privado para el servicio de aseo también fue una preocupación expuesta en el cabildo. Y además le mostramos a la ciudadanía de Armenia que la historia no se puede olvidar, que hay que recordar que cuando el operador privado ingresó a prestar el servicio acá en los años 2003 hasta el 2011, los costos se triplicaron, casi que un 300% y la ciudadanía de Armenia fue la que llevó precisamente el bulto. Por su parte, el alcalde señaló que los armenios pueden estar tranquilos porque se trabaja por defender a empresas públicas. Tres proyectos presentó la oficina especializada en planeación del departamento de Risalda para inversión a través de LOCAT, tres proyectos de infraestructura importantes. Con el objetivo de ser financiados por el Sistema General de Regalías, el gobierno departamental presentará este viernes ante LOCAT regional dos proyectos que buscan beneficiar al Quindío, uno de ellos es la vía Circasia-Montenegro. Hemos priorizado, tanto desde el plan vial departamental como por la significancia que tiene poder cerrar el anillo que conecta los municipios vecinos para Armenia. Este es un proyecto del orden de los 22 mil millones de pesos, ya ha surtido todas las instancias técnicas y va a ser presentado por el señor gobernador en el OCAT regional del Eje Cafetero y Antioquia. Y el otro proyecto que tenemos también para presentar en este OCAT es el de estudios de microzonificación sísmica indicativa para los municipios en el departamento del Quindío. Este proyecto de microzonificación tiene un costo de 8 mil millones y busca dar insumos a las administraciones locales para avanzar en el tema de la revisión de los planes de ordenamiento territorial. El compromiso del gobierno departamental y lo que establece los mecanismos del Sistema General de Regalías es un plazo de tres meses una vez quedan aprobados en el OCAT para avanzar con la contratación. De modo que el esfuerzo que estamos haciendo desde este gobierno es que estos dos proyectos queden contratados y en ejecución. Los resultados de esos proyectos se verán entonces para el año 2020. En términos del proyecto de microzonificación hay resultados a partir del segundo semestre del año 2020. Igualmente se espera que en menos de un mes, en la próxima sesión del OCAT, sea presentado el proyecto de rehabilitación vial empijado por el orden de los 20 mil millones de pesos. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo Visión Noticias. En un vibrante juego, el Once Caldas logró imponerse 2 por 1 ante el América de Cali en los octavos de final de la Copa Águila. Para mi gusto, los tres partidos del Once Caldas que ha disputado por Liga Águila, dos derrotas injustificadas ante Nacional y Millonarios y el partido pasado que le gana el Deportivo Pasto, este compromiso ante el América de Cali es el mejor partido del Once Caldas en la temporada. Equipo equilibrado, mejor un tiempo que el otro, mejor el segundo tiempo que el primero, aunque en el primero no merecía ir perdiendo, inclusive merecía ir ganando porque el América de Cali logra a los 18 minutos, dos minutos después de que marcar el equipo Once Caldas por intermedio de nuestro reciente invitado, Kevin Londoño, marca un importante gol. Entonces, de ahí en adelante del gol de Kevin Londoño, el equipo sí comete errores en defensa, imperdonable lo del saque de banda, hay que corregirlo, lo dijo el profe Bober en la rueda de prensa, hay que corregir esa situación, saque de banda, doble cabezazo, Correa se deja anticipar, Peralta no estaba, el lateral no aparece y llega Vergara para marcar el empate del compromiso. Demasiado premio, inclusive, para el América de Cali a esa altura del partido. En el segundo tiempo cambia todo, Once Caldas volcado al ataque, un Once Caldas ofensivo, convocación y con llegada que va determinando en el compromiso lo que iba a ser a la postre esta meritoria, valga el plenasmo, esta meritoria de victoria del equipo Once Caldas. Estamos hablando que el equipo Once Caldas suma su primera victoria en Copa Águila y la llave queda con el grifo a la derecha o hacia la izquierda totalmente abierta, porque el Once Caldas tiene que ir a la ciudad de Cali a sustentar lo hecho acá, no es ajeno, este equipo ya ha jugado Copa Águila, el Once Caldas es el actual subcampeón de Copa Águila y nos alegra mucho porque decíamos en el primer triunfo del Once Caldas el sábado anterior la importancia de este resultado, la importancia de esta victoria. Al final del juego el técnico Uber Boder del Once Caldas y el de América de Cali hicieron un balance de este encuentro deportivo. El balance positivo, positivo porque vemos un equipo ya en crecimiento, un equipo mucho más equilibrado y ya madurando en su juego. Yo creo que hoy fue una muy buena muestra con errores que todavía tenemos que sopesar, que mejorar, pero creo que sí mostramos mucho crecimiento en el día de hoy. Bueno, enfrentamos un equipo donde nos estaba haciendo un partido muy parejo, donde toda vez que ellos tenían la pelota la administraban de una buena manera, pero poco a poco Once Caldas tuvo paciencia, que es de lo que hoy le valoro mucho al equipo, que a pesar de que teníamos bastantes jugadores jóvenes en la cancha, se tuvo paciencia y poco a poco se fue adueñando. Encontramos los espacios para poder tener un mejor posicionamiento y una mejor posesión de la pelota y de ahí, poco a poco, ya obligamos a América un poco a replegarse y a entregarnos el juego. La salida de Reina nos complica un poco porque es un hombre de madurez y que toma buenas decisiones en la mitad de la cancha. Intentamos hacerlo con Marcelino, luego ingresamos allá a Carbonero y creo que encontramos en Carbonero el hombre más asertivo para lo que necesitábamos. ya con el control de juego ya miramos las alternativas, lo delemos, excelente, muchacho que entró y nos dio la mano lo que tenía que hacer y al final una gran victoria, una gran victoria, pero resalto eso, que el equipo mantuvo la serenidad y fue fiel a su forma y a su estilo hasta el último minuto para poder ganar este compromiso. Bueno, con respecto a la segunda, voy con la segunda primero, nosotros teníamos la intención de hoy seguir dando el ritmo necesario a los jugadores que han entrado últimamente al plantel para que a través del ritmo del partido puedan estar al mismo nivel de los otros. Por lo tanto, era algo que nosotros ya una vez que terminó el partido anterior sabíamos que teníamos que hacer después de lo que vimos de ellos durante el segundo tiempo del partido de Patriotas y que por lo tanto nos fuimos con eso porque además queríamos, de acuerdo al volumen que han tenido los jugadores que no jugaron hoy, pensábamos que era prudente por la salida que tenemos el domingo a Barranquilla, hacer esos movimientos. Y después de las modificaciones que se fueron dando en el segundo tiempo, precisamente era producto de ir dosificando a estos jugadores con el fin de que no pasara algo más grave. La montañista manizaleña Ana María Giraldo buscará ascender a la cumbre más alto de Oceanía. Sería la primera latinoamericana en lograrlo. La deportista viene cumpliendo satisfactoriamente el reto Siete Cumbres, el cual consiste en ascender a las cinco cimas de montañas más altas de cada continente y cada región polar en siete lugares diferentes del planeta. Con la presencia de los familiares de Giraldo, el gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedraíta, le entregó a la deportista la bandera del departamento. Ella aseguró que siente orgullo y satisfacción teniendo en cuenta que vivirá una gesta heroica que seguramente logrará. Así es, yo me siento muy honrada que es la primera vez, es la primera montaña en la que voy totalmente acompañada y respaldada por el departamento de Caldas. En esta oportunidad, contar con el apoyo de la Secretaría del Deporte del Departamento de Caldas es para mí maravilloso, me enorgullece mucho. Entre tanto, Ronald Bonilla, secretario del Deporte de Caldas, sostuvo que es un apoyo del gobierno departamental a través de la Secretaría del Deporte y la Industria Licorera de Caldas para esta iniciativa que debe resaltarse que la bandera de Caldas quede en lo más alto. Hoy en este momento para la sexta montaña del proyecto Siete Cumbres, que me ha llevado a escalar la montaña más alta de cada continente y de las dos regiones polares. Hasta el momento llevo cinco de esas siete montañas y la próxima va a ser subir la montaña más alta del continente de Oceanía, en la isla de Papúa, Nueva Guinea, logrando esta sexta montaña. Ya solo me quedaría pendiente escalar la más alta de la Antártida y así ser la primera colombiana en lograr este reto. La montañista Ana María Giraldo expresó que contar con el apoyo del gobierno de Caldas es maravilloso. Dijo que esto la enorgullece y se convierte en una motivación para demostrarle al departamento y a los caldenses que aquí se construyen campeones. Además, agregó que se ha preparado desde hace más de un año y medio para este reto, con entrenamiento aeróbico, bicicleta de montaña y trote, fortalecimiento muscular y preparación técnica en las rocas de Suezca, Cundinamarca, para afinar aspectos técnicos de progresión. En Mundo Visión Noticias, nuestro invitado del día, el candidato a la alcaldía del municipio de Huatica, en el departamento de Risralda, don William Soto. William, ¿qué tal? Y gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Visión. Muchas gracias, Leandro. Encantado de venir a compartir con ustedes en este día maravilloso, presentar de alguna manera a nuestro departamento y en especial a mi municipio de Huatica, Risralda, algunas de nuestras ideas y nuestros pensamientos para luchar y sacar adelante nuestro municipio. Viene usted de un municipio evidentemente agrícola, un municipio con, digamos, con todas las dificultades que puedan tener municipios cordilleranos de nuestro eje cafetero. ¿Cuáles son las características precisas de ese municipio agropecuario? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la vocación agrícola que tiene Huatica? Bueno, la verdad es que Huatica no es mal llamado en Risralda la despensa agrícola de Risralda. Es un municipio que produce alrededor de 200 toneladas de alimentos semanales. En especial el producto insignia nuestro es la cebolla, aunque por razones complejas de la agricultura ha decaído en cierta manera. Sin embargo, Huatica también se ha desarrollado en el tema de producción de cebolla, de café, de panela y de muchas otras variedades de productos y hortalizas que nos hacen de alguna manera ser bien llamados la despensa agrícola. ¿Y cuál es la verdad de Huatica hoy? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es el gentilicio de los habitantes de Huatica? Huatiqueños. Huatiqueños. ¿Cuál es la realidad de los huatiqueños en este siglo XXI? ¿Aportas ya de la tecnología y de tanto desarrollo que se tiene? Huatica tiene en estos momentos una problemática social muy grande. Que desafortunadamente quienes hemos liderado los procesos políticos no nos hemos atrevido a tan siquiera advertir de ello. De nada nos sirve mostrar un municipio muy hermoso porque en su esencia y en su extensión lo es. Si no nos atrevemos a hablar de sus realidades profundas, niveles de desigualdad enormes en el tema de laboral. Nuestros habitantes tienen que subsistir en Huatica con salarios que no superan un mínimo o la mitad de un mínimo al mes. Yo pienso que esa es la realidad más profunda que hay. Que no se han planteado políticas públicas. ¿Y se debe precisamente a qué? ¿A esa falta de equilibrio social? ¿A qué se debe? De pronto no se han tomado iniciativas de política pública que le permitan crear una dinámica de desarrollo económico para nuestras comunidades y nuestras gentes. Y en el fondo todo depende del manejo administrativo y público. Y si no se toman iniciativas que vayan dirigidas a crear fuentes de ingresos, a crear fuentes de desarrollo económico y laboral para nuestros campesinos, pues difícilmente vamos a salir de esa realidad compleja en la que hoy nos encontramos. En los temas, por ejemplo, de educación, en temas de propuesta de programas técnicos, de programas universitarios, ¿qué se tiene en Huatica? Realmente muy poco. Realmente se han planteado ideas de llevar entidades como el SENA, de llevar la universidad, por supuesto que sí. Sí, infortunadamente no se han realmente conformado o desarrollado esas iniciativas. Y pues en el tema educativo simplemente el desarrollo normal de la primaria y la básica primaria, la secundaria y parimos de contar. ¿Eso lleva a que muchos huatiqueños tengan que salir de su pueblo, salir del municipio, perder esa vocación agrícola, que pues grano a grano se viene desvirtuando y dejando el campo sin la mano de obra suficiente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es más, nosotros en nuestro municipio hemos ido creando una cultura de abandonar el pueblo, de educar a nuestros hijos para que salgan de su municipio, de llegar al punto de decir y de insinuar que el campo es tan degradante hoy que de nada nos sirve seguir esforzándonos en él y eso hace parte de la formación académica de nuestros jóvenes. ¿Y eso es lo que usted quiere combatir entonces con su candidatura a la alcaldía, William? Por supuesto que sí, es crear una idea política que realmente vaya dirigida a los problemas sociales. Es que si nosotros como líderes no nos atrevemos siquiera a pensar en los problemas que viven las mayorías en nuestro municipio, pues difícilmente las cosas van a cambiar. De nada sirve hacer grandes inversiones de infraestructura en escenarios deportivos, en coliseos, si realmente no se tiene una vocación de formación educativa para nuestros campesinos o para nuestros jóvenes que empiecen a sentir nuevamente amor y sentido de pertenencia por el campo, por el agro, pero lo más importante es buscar herramientas y mecanismos que le permitan al campo ser rentable. Mientras el campo no sea rentable, jamás va a ser una iniciativa laboral para nuestros jóvenes y nuestros campesinos. Muy bien, William Soto, candidato a la alcaldía del municipio de Huatica, invitado con nosotros aquí en Mundo Visión, con quien vendremos en segundos para hablar precisamente de su campaña a la alcaldía. Mundo Visión, una visión diferente del mundo. Entretenimiento, música, noticias, opinión, actualidad, deporte, cultura, tecnología, gastronomía y turismo. Mundo Visión, la mejor forma de descubrir nuestro paisaje cultural cafetero, sus gentes y sus costumbres. Mundo Visión, la nueva forma de hacer televisión. Canal Regional 104 de Claro, Mundo Visión TV Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Tax La Feria 54 años de tradición, solidez, transparencia y respaldo. Excelentes tasas de captación y créditos a bajo interés. Contamos con 3.000 asociados. Asociate ya. Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Tax La Feria Operamos la infraestructura de los sistemas de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Generación de Energía. Tenemos una infraestructura óptima para la potabilización y distribución de agua 100% potable. Nuevo Plan de Premios Lotería de Manizales Con la de Manizales me quedo, porque aumenta mis sueños. El premio mayor subió a 1.300 millones de pesos y nuestro plan de premios asciende a 5.996 millones de pesos. Son 46 premios secos y el valor del billete es de solo 7.500 pesos. Lotería de Manizales, para ganarla hay que comprarla. Con la de Manizales me quedo, porque aumenta mis sueños. Con la de Manizales me quedo, porque aumenta mis sueños. Víctor Manuel Tamayo continúa con su candidatura a la gobernación del departamento de Risaralda. El candidato a la gobernación de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, sigue trabajando para sacar su proyecto adelante y así conseguir el respaldo de todos los risaraldenses. Mire, déjeme decirle que estoy supremamente contento, dándole gracias a Dios por la solidaridad que vengo recibiendo de mucha gente. La verdad que hay una enorme recordación de la gobernación nuestra, donde trabajamos programas sociales, donde invertimos en infraestructura, en educación, en generación de empleo. Y eso son cosas que a la gente no se les ha olvidado. Y hoy personas de diferentes partidos y aún gente sin partido, vienen expresándonos el apoyo en esta campaña a la gobernación. El aspirante a la gobernación de Risaralda mencionó los proyectos y agregó que se vienen importantes alianzas para su campaña política. Mire, hemos venido teniendo diálogos con miembros de otros partidos. Quiero ser por ahora un poco discreto en ese sentido, pero muy seguramente que en los próximos días habrán buenas noticias en tal aspecto. El candidato a la gobernación de Risaralda espera contar con el respaldo de los risaraldenses el próximo 27 de octubre para una Risaralda hermosa y capaz. La ciudad de Pereira en sus 156 años se llenará de fiesta y color a través del anuncio hecho de la Alcaldía de la Ciudad de Pereira para este mes de agosto. Esta mañana se hizo el lanzamiento oficial de las fiestas de la cosecha 156 años de la Perla del Otún. Con color, música, caravanas y rumba, podrán disfrutar los ciudadanos de la querendona, trasnochadora y morena. Son unas fiestas muy incluyentes. Del 15 al 25 de agosto vamos a tener de todo. Vamos a tener 20 conciertos, vamos a tener eventos deportivos, eventos culturales. Así que nada, animarse toda la familia porque son unas fiestas muy incluyentes y para todos hay. En Pereira se realizarán eventos en algunos sectores de la ciudad. Tangos, salsa, verbenas y mucho más podrá disfrutar la ciudadanía. Bueno, su octava versión en este año en el marco de las fiestas. Un evento con una agenda cultural muy amplia desde la parte académica y cultural, pero también con los conciertos. Tenemos una columna vertebral que es el concurso de cantantes. Hemos convocado a más de 30 de todo el país que este año van a competir acá por la parte vocal. Y esto se lleva a cabo en el Teatro Confamiliar los días 14 y 15 de agosto. Y la noche de gala que es como el evento cúspide del festival, que es con entrada libre el día 16 de agosto en el Santiago Londoño de Pereira con un elenco de artistas maravillosos, entre bailarines, músicos, cantantes. Una mezcla de colombianos y argentinos que hemos invitado. Para los que no gozan de rumba, pero sí de buena salud, acójanse a este plan deportivo. Venimos realizando una gran oferta institucional en el tema del deporte, que las fiestas de Pereira no solo sean rumbas, sino también, como han sido los años anteriores, un tema de oferta institucional desde el deporte. El 16 de agosto empieza el primer campeonato que tenemos, un panamericano de motocross infantil. Empieza el 16, termina el 19. Después de muchos años vuelve el deporte a motor en la mejor pista de Colombia, una de las mejores de Sudamérica. El 18 tenemos la travesía de la policía, donde hay grandes premios, donde vamos a tener más de 1700 ciclistas por la ciudad, rodando el deporte a pedal que tantas alegrías nos está dando, que nos acaba de dar el Tour de Francia. Ahí tenemos categoría de expertos y pues los otros que somos novatos vamos a ir a una que es de 30 kilómetros, la experto es de 62 kilómetros, bastante dura. Es una ruta que ya la hicimos en carro y nos cansamos. El 19 que es festivo tenemos la 5K 10K corre por tu felicidad, que lo que buscamos es que las personas que de pronto no son de puertas de alto rendimiento, pues vayan a la caminata, nos la disfrutemos, nos la gocemos, vamos a tener papallera, música, en fin, va a ser un carnaval, una fiesta de la salud. Ven y disfruta las fiestas de la cosecha, que inician este próximo 15 e irán hasta el próximo 25 de agosto. Se cerraron las sesiones de la Asamblea Departamental de Caldas y el Consejo Municipal de la Ciudad de Manizales, esperando la implementación de proyectos para el cierre de año. El alcalde José Octavio Cardona León mencionó los objetivos alcanzados en el Plan de Desarrollo Más Oportunidades durante la vigencia 2019, de los cuales se destacan la adjudicación para la construcción de la estación de policía del corregimiento El Remanso, el Hospital de Mascotas Municipal, placas huellas para la zona rural y la cancha del barrio Laenea. A los manizaleños que tienen que estar muy cómodos con los concejales de la ciudad, que ha sido una corporación que le ha cumplido a Manizales en estos cuatro años y que en este periodo ordinario que estamos claustrando no fue la excepción. Nos permitieron adicionar recursos, modificar presupuestos, arreglar más colegios, tener un espacio para construir la Glorieta de Castilla, adquirir unos predios para darle a la ciudad más oportunidades medioambientales en el sector de Río Blanco. Yo me siento muy tranquilo, me siento muy cómodo y sobre todo muy reconocido por el trabajo de los corporados de Manizales. Entre tanto, en su discurso de clausura, el presidente de la corporación destacó el trabajo y compromiso de la plenaria funcionarios y contratistas del Consejo de Manizales en estos 50 días de sesiones ordinarias. La verdad que tenemos un balance muy positivo. También tuvimos acá cinco proyectos de acuerdo, cuáles le dimos a tres proyectos, primero y segundo debate, y a dos proyectos le dimos los segundos debates. También tuvimos cinco sesiones descentralizadas, estuvimos en la Plaza de Mercado, estuvimos en el Teatro de los Fundadores, estuvimos en el Parque Nacional Los Nevados, estuvimos visitando el Puente del Autónomo, estuvimos visitando el Monito de los Colonizadores. La verdad que fueron 50 días de largo trabajo, en el cual todos estos corporados le demostramos a la ciudad que estamos comprometidos con el desarrollo de Manizales y seguiremos haciéndolo en ese último periodo de sesiones ordinarias que se instalará el próximo primero de octubre. Continúan los deportes en Mundo Visión Noticias. El ciclista risaraldense Jonathan Cañaveral buscará una medalla para Risaralda en los Juegos Nacionales. Sí, estamos preparándonos fuertemente para eso. Bueno, ¿y cómo va la preparación? Muy bien, todo gracias a Dios, preparándonos de la mejor manera para darle esta alegría a nuestro departamento. Bueno, usted fue uno de los líderes campeón, además de la 2.1 en Colombia, ¿eso qué significa que Risaralda haya sido primero de esa sede de una competencia de ese nivel? Bueno, pues la verdad para mí es algo muy importante en mi carrera, ya que pude estar presente y poder representar a mi departamento en una gran carrera como esta donde estuvieron muchas figuras del ciclismo mundial. Bueno, ¿la próxima meta de Jonathan Cañaveral? No, pues por el momento estaré en una carrera de Mountain Bike ahora, que se llama La Leyenda del Dorado, una competencia UCI que es por parejas, competiré al lado de mi hermano, y bueno, ya esperaré, pues descansaré un poco y ya pondré toda mi preparación de cara a los Juegos Nacionales. Con una iniciativa de la Secretaría de Deportes de Manizales se cumplió el primer festival Interjardines en la cancha sintética de fútbol Luis Fernando Montoya. A esta ocasión asistieron cerca de 300 niños quienes disfrutaron de un día lleno de alegría y sana diversión, un espacio al que pudieron demostrar todas sus habilidades en la cancha. A pesar de no ser una actividad competitiva, los pequeños se jugaron cada encuentro como si se tratara de una final. Es una estimulación para los niños, es un espacio donde los niños van a ocupar el tiempo libre, van a potencializar sus habilidades, un espacio de integración, gracias al CENCAP, a la alcaldía y a los jardines, en este momento están disfrutando de un espacio muy agradable donde los padres también venimos a hacer acompañamiento y es como el inicio de todo un proceso para ellos, a nivel deportivo y social. Los padres de familia también acompañaron a sus hijos, ellos se gozaron este encuentro, por eso celebraron que desde la Secretaría del Deporte Municipal realicen este torneo, ya que los ayuda a tener retos, cumplirlos y disfrutar momentos en los que no se pueden ganar. Eso indice a que los niños desde pequeños tengan un deporte, tengan unas reglas, retos, es muy bueno. La idea de la Secretaría del Deporte es continuar promoviendo este festival para que los pequeños sigan creando disciplina. Hoy está con nosotros en la sección, está claro, la Secretaria de Salud de la Ciudad de Pereira, la doctora Diana Milena Castañeda Hernández. Doctora Castañeda, está claro que hay programa durante esta semana de lactancia materna. ¿Cómo es ese programa? Bueno, es un programa muy bonito en donde queremos no solamente hacer presencia desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, sino también la primera dama del municipio de Pereira está adelantando una celebración mañana masiva en Ciudad Victoria desde las 9 de la mañana, en donde quiere hacer un homenaje a todas las mamitas que están lactando o que son potenciales madres para poder instaurar esta práctica tan importante. Y hay que recordar que la lactancia materna es el alimento más importante, el que tiene todas las propiedades para poder que ese niño crezca sano y fuerte. Un programa también que se viene adelantando de prevención, hepatitis A. ¿Cuántos son los casos que se han presentado en los últimos meses? ¿Cuál fue el último caso que se presentó? ¿Y qué debe hacer la gente para prevenir que pueda resultar con esta enfermedad? Bueno, recordar que el virus de la hepatitis A normalmente está presente dentro de los seres humanos porque como se contagia orofecal en las prácticas cuando yo no me lavo las manos, cuando no manipulo los alimentos de forma adecuada, pues puedo correr el riesgo de contagiar al resto de la población. En Pereira se suscitó un brote que a partir de un caso en el mes de diciembre del año pasado, un caso en dos quebradas, posiblemente hubo una correlación y estábamos investigando entre los dos municipios cómo estaba ese brote. En el municipio de Pereira, por el periodo de incubación que es de 15 a 50 días, encontramos un comportamiento inusitado y en el mes de marzo de este año se comenzaron a incrementar los casos. En este momento llevamos 64 casos, hace tres, cuatro semanas que no se presentan nuevos casos, así que podríamos estar hablando que epidemiológicamente ya está cerrándose esta situación. Sin embargo, hicimos una convocatoria al Instituto Nacional de Salud, al Ministerio de Salud que nos está haciendo un acompañamiento durante toda esta semana, logrando precisar en algunas situaciones para poder dar un abordaje adecuado a esta situación. Pero darle un parte de tranquilidad a la comunidad. Primero que la empresa Aguas y Aguas instauró las medidas que correspondían, como haciendo aumento de la concentración de cloro en agua y el tiempo de contacto de cloro en agua. Y nosotros pues estamos haciendo mucha insistencia en el lavado de manos, en el aislamiento de esta población que está contagiada, aprender a reconocer los signos y síntomas y acudir al médico. La doctora Diana Milena Castañeda Hernández, Secretaria de Salud de Pereira, ha sido nuestra invitada el día de hoy en nuestra sección Está Claro. Mundovisión, una visión diferente del mundo. Entretenimiento, música, noticias. Opinión, actualidad, deporte, cultura, tecnología, gastronomía y turismo. La mejor forma de descubrir nuestro paisaje cultural cafetero, sus gentes y sus costumbres. Mundovisión, la nueva forma de hacer televisión. Canal Regional 104 de Claro, Mundovisión TV. Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito, Tax La Feria. 54 años de tradición, solidez, transparencia y respaldo. Excelentes tasas de captación y créditos a bajo interés. Contamos con 3.000 asociados. ¡Asociate ya! Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito, Tax La Feria. Operamos la infraestructura de los sistemas de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Generación de Energía. Tenemos una infraestructura óptima para la potabilización y distribución de agua 100% potable. Nuevo plan de premios Lotería de Manizales. Con la de Manizales me quedo, porque aumenta mis sueños. El premio mayor subió a 1.300 millones de pesos y nuestro plan de premios asciende a 5.996 millones de pesos. Son 46 premios secos y el valor del billete es de solo 7.500 pesos. Lotería de Manizales. Para ganarla hay que comprarla. Con la de Manizales me quedo, porque aumenta mis sueños. Estamos de regreso en Mundo Visión Noticias con el candidato a la alcaldía del municipio de Huatica, William Soto. Precisamente, William, ¿cuáles son esas propuestas que usted tiene allí en su Bademecum para presentarle a la gente en Huatica y lograr desvirtuar 16 años de monarquía azul en el municipio? Realmente, a veces, cuando los gobiernos se estructuran para durar muchos años en el poder, se van estancando. Y yo pienso que la manera hoy de cambiar las cosas es llegar con una política más fresca, con una dinámica del ejercicio administrativo diferente, que de verdad se enfoque en la realidad y en la problemática social. Para ello, ¿qué estamos proponiendo? Reactivar, de alguna manera, ese mercado público y tradicional que en Huatica se perdió, que esa era la forma como nuestros campesinos dinamizaban su economía, podían tener oportunidades adicionales a las del jornal, de salir a hacer comercio, intercambio, comercio y venta de sus productos. ¿Todavía se da el intercambio en Huatica? Realmente no, realmente no. La pérdida de la planta de sacrificio, que era una fuente importante de ingresos para nuestros campesinos, porque ella dependía de esa parte pecuaria del municipio, terminó desapareciendo y hay que apostarle nuevamente a esa iniciativa. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Desafortunadamente, pues con las normativas que empezaron a salir desde el gobierno nacional por temas de salud pública, nuestros administradores en un momento determinado tal vez no supieron hacer la gestión que se requería económicamente para aplicar ese tema de la normativa de salud pública y prefirieron ir cerrando esas fuentes de desarrollo y de diversificación de la economía pública. Hay que apuntarle nuevamente a la recuperación de ese tipo de iniciativas públicas para que se creen nuevas formas de ingresos para nuestros campesinos y que no se dependa exclusivamente de los dos o tres días de jornal que se logra elaborar en nuestro pueblo. Guatica, como me imagino yo la mayoría de los municipios del departamento de Risra y tantos del Eje Cafeteria y tantos de nuestro país, que son municipios casi que de Z categoría, manejan unos presupuestos bastante cortos. ¿El presupuesto de Guatica es suficiente para qué? ¿Y qué apuesta hace usted precisamente para traer algún tipo de inversión y de recursos al municipio? A ver, un municipio como el de nosotros, de sexta categoría, que la base de su presupuesto y las transferencias legales es de 13 mil millones de pesos al año, es justo para todo el manejo del área administrativa y pública del pueblo. Desafortunadamente, se ha llegado a los niveles de... no se ha tenido, digamos, una optimización de ese recurso y de alguna manera se despilfaron. Y poniendo en jaque la salud, la educación, poniendo en jaque todos los programas de acción social del propio gobierno nacional, yo pienso que nosotros como líderes debemos de plantear unas políticas asentadas y serias. Lo que se requiere en Guatica en estos momentos es manejar ese recurso con austeridad, con optimización al máximo, sin despilfarrar un solo centavo para poder dar garantías de las prestaciones de los servicios públicos del municipio. Y además de eso, será... o la búsqueda del desarrollo del pueblo dependerá de la gestión que se haga a través de alianzas políticas con nuestros futuros diputados, el gobernador de Rizaralda y otros amigos que nos representan en Rizaralda. ¿Guatica es un municipio eminentemente conservador? ¿Lo ha sido por tradición? Ahí... a ver, y se lo pregunto en el sentido de que cuando usted, si se le da la bendición por parte del pueblo de llegar a la alcaldía, pues trabajar con un consejo que va a tener mayoría opositora no va a ser complicado. A ver, yo creo que no, porque es garantía vivir en un pueblo pequeño donde todos nos conocemos. Eso termina siendo garantía. Si bien es cierto, a veces la política polariza un poco, la polariza en estos tiempos de campaña, pero en realidad luego de que se logra el objetivo, la misión de llegar a gobernar, yo pienso que todos le apuntamos es al progreso de las comunidades, al progreso del municipio. Entonces, para mí no es tan difícil pensar o para mí no es tan complicado pensar de que si vamos a llegar, vamos a llegar con un grupo netamente conservador desde el consejo, sino que vamos a llegar con un grupo netamente optimista y positivo de esa casa. ¿Y el maíz en el municipio cómo viene creciendo? ¿Está fuerte? ¿Está unido? ¿Está empezando? ¿Cómo está? Bueno, el maíz digamos que se fortalece en el sentido de que Guatica tiene una parcialidad indígena, tiene una parcialidad que representa la comunidad de Embera-Chamí, que son alrededor de 300 familias que la componen. Y yo pienso que esa es una base muy importante para que este proyecto político de alguna manera se estructure y avance. ¿Ya tiene número en el tarjetón? Pues nosotros como candidatos a la alcaldía, digamos, no tenemos número. ¿Tienen su foto? Tenemos nuestra foto y ahí es donde se van a basar todos para votar. Obviamente el logo que tenemos. Si bien es cierto ese tema de la tradición conservadora del municipio, digamos, ha perdurado en el tiempo, la realidad es que las cosas han ido cambiando. Ya esa parte del sectarismo se ha ido aboliendo de cierta manera y nosotros estamos trabajando por integrar a todas las comunidades del municipio en un solo propósito, que en el fondo no es el color ni la bandera política de un partido, sino que es el interés general del pueblo. Muy bien, mírenlo bien, porque esta cara la encontrarán ustedes en el tarjetón que es candidato por el MAIS a la alcaldía del municipio de Iguatica. William Soto, nuestro invitado en Mundo Visión Noticias. Finlandia, en el departamento del Quindío, realizará el Festival Balcones para promover el turismo y la cultura del Quindío. Continuamos en Mundo Visión Noticias y aquí están las notas de Elena. Mis notas. Y empezamos a hablar por el movimiento Dos Quebradas, si es posible. Vamos a conocer los perfiles de algunos de los candidatos al consejo del municipio de Dos Quebradas. Y hablando de este movimiento, hay algunas molestias por los pertenecientes a él. Oscar Mauricio Toro. La razón, su inscripción. Porque se inscribió por una coalición. Donde no aparece este movimiento, está el Partido de la U y otro movimiento. Como quien dice, quedaron sin padre. La directora de la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira recibió un reconocimiento por la gestión de esta entidad en los últimos meses en la ciudad de Pereira. Hasta aquí las notas de Elena. Estaremos de nuevo mañana con toda la actualidad del Eje Cafetero.